Vino la gente de OFI, de los árbitros, ¿qué sacas en conclusión de este encuentro? Bien, bien, preocupados todos por generar las mejores condiciones de seguridad. Sí, sin duda, por lo de hecho sucedido en el último partido contra 33 de Florida. Y ahí las medidas gremiales que han suspendido por una semana las actividades, tomando nota de todo lo que hay que considerar. La Liga como organizador, con la actitud del presidente de dar todas las garantías, incluso, por más que se incrementen los costos, incluso hasta de una manera desmedida, pero bueno, es parte de lo que corresponde. Hay algunas cuestiones, ustedes saben que estamos en obras estructurales, que vamos a tener condiciones para jugar el próximo sábado de local, y bueno, que estén todas las condiciones para la seguridad del evento. Y ya es una linda oportunidad también para seguir habilitando módulos, ¿no? Creo que los jueces ya van a poder estar inaugurando su vestuario de cero kilómetros de nuevo, allí al lado del visitante, del locatario, perdón, del victorio del locatario, como siempre fue aquí en el campeonato olímpico. Y bueno, hay uno masculino y otro femenino, así que es parte de las nuevas adecuaciones. Pero bien, preocupados por los descombros de obra, que no tuvieron nada que ver el otro día con los hechos, porque va dentro de la cancha, ustedes lo vieron. Pero bueno, entendemos la sensibilidad, sobre todo por el hecho desgraciado que pasó el otro día. Bien, ¿cómo continúan las obras? ¿Qué tan lejos estamos o tan cerca de que termine todo lo que se está puesto a punto que ha hecho el estadio? Más cerca, más cerca, que está quedando el vestuario del locatario, el módulo de frente, la colocación de la pantalla del centenario, y una batería de baño, un contenedor con batería de baño para la Amado Fleitas. Todo eso, estamos en la recta final, queremos, somos optimistas que Florida clasifique a la final, y uno sueña con que parte de los procesos de inauguración, el inicio de las inauguraciones, sea Florida jugando a la final y cambiando a la final. ¿Incluye la cabina? Incluye la cabina, estamos haciendo un esfuerzo para ya, el próximo, para hacer el final con la Valleja, ya estará visitando la cabina, agradecemos el esfuerzo, las condiciones que han tenido que trabajar, y bueno, sobre todo, ustedes que han estado todos los medios aquí, siguiendo la temporada, y bueno, y la paciencia también de los visitantes, que en alguna oportunidad nos han hecho saber, incluso dedicándonos a algún gol, que no han trabajado en las mejores condiciones. Pero bueno, es parte de lo que llega, agradecemos el esfuerzo, y bueno. Esto es para la protagonista, todo este esfuerzo es para la protagonista, para los floridenses. Periodistas, que son en tercera, primeros jugadores, cuerpos técnicos, jueces, periodistas, son los que tienen que tener las mejores condiciones. ¿Qué te pidió el vedor? ¿Qué te pidió el juez? El vedor nada, el vedor, hacíamos broma desde el otro día, en realidad él estaba allí, también la policía para entrar y demás. El juez estaba preocupado por los escombros, pero son del lado de atrás de los historios visitantes, y del lado de atrás de los historios visitantes. Vamos a tener limitado el acceso al público ahí, con la presencia policiaca también para controlar eso, con la gentileza de la Liga, que está a cargo de eso, del organizador, y bueno, eliminar la mayor cantidad. ¿Me decían que el ingreso de la gente de La Valleja va a ser por alguna portera que hay por ahí atrás? Sí, eso es el resorte de la Liga, al lado de la subestación de UTA, hay un portón que accederá, porque en la separación de Hinchada la policía pide un acceso y una salida del visitante independiente al locatario, y si hacemos la llamada fleita, que es por la calle Antonio María Fernández, el local pierde capacidad y seguramente la gente que venga de La Valleja no va a poder ocupar eso. Bueno, y ahí está la consideración de la Liga, quien es el organizador del evento, y yo comparto el criterio, porque también hay que ser local, entonces es parte de... ¿Te preocupa y querés que tomó algún tema de lo que dijo la gente de 33 en cuanto a que fueron maltratados acá en Florida, que no me consta, pero ¿te preocupa eso? No, no me preocupa, el fútbol es fútbol, ustedes lo vieron, lo que tuvimos todo el otro día lo vivimos, yo fui allá, compartí con el intendente la relación, yo qué sé, fue un partido electrónico, es un trizante, 2 a 0 abajo, 2 a 2, los clasificaba a los penales, después 4 a 2, errores arbitrales que condicionaron el resultado, es parte de una semifinal también, y bueno, nada justifica las reacciones, pero entendemos el estado de ánimo. Lo que sí, esa reacción del banco de suplente a la hinchada, y había sobre todo mucha gente joven, gurisotes, que respondieron, pero bueno, no me preocupa porque es parte de lo que pasa en un partido público, te lo estoy diciendo ya más como espectador y no tanto como organizado. Con el futbolero estoy hablando, con el futbolero estoy hablando. No como parte del hincha, pero lo que hemos vivido estas cosas en otros campeonatos del sur, estamos acostumbrados a otras cosas, entonces nada que nos preocupen. Muchas gracias.